Presentamos a las más pequeñitas del gym. Son integrantes del grupo de gimnasia formativa y Ritmos Baby. Tienen entre 2 y 4 años. Están a cargo de la profe Joana. Con ustedes, Bianca, Alma, Amanda, Delfina, Bianca, Guadalupe, Guillermina y Mora. Mueva, se siente como nueva, mueva, mueva, se enamoró por fin. Mueva, mueva, el monstruo de su sueño lo hizo rin rin en Halloween. ¡Sí! Mueva, mueva, feliz bailo en la cueva. Mueva, mueva, me enamoré por fin. Mueva, mueva, el monstruo de mis sueños me hizo rin rin en Halloween. Y una oreja cerrata, nariz de garrapata. ¡Qué lindo, qué bello, mi monstruo batata! Un grano en la frente, un pelo en la ñata. ¡Qué lindo, qué bello, mi monstruo batata! Un ojo muy grande y aliento a salamín. ¡Qué monstruo precioso! Me flechó en Halloween. Y mueva, mueva, feliz baila en la cueva. Mueva, mueva, se enamoró por fin. Mueva, mueva, el monstruo de mis sueños me hizo rin rin en Halloween. La mata, la mata, su dulce es su batata. La mata de amor, su cuerpo es a batata. Me mata, me mata, es un dulce mi batata. Me mata de amor, mi cuerpo es a batata. Tiene labios de gusano, un diente de lata. ¡Qué lindo, qué bello, mi monstruo batata! De ceja un bigote, los pies dos piñatas. ¡Qué lindo, qué bello, mi monstruo batata! Un ojo muy grande y aliento a salamín. ¡Qué monstruo precioso! Me flechó en Halloween. Y mueva, mueva, se siente como nueva. Mueva, mueva, se enamoró por fin. Mueva, mueva, el monstruo de mis sueños me hizo rin rin en Halloween. Me mata, me mata, es un dulce mi batata. Me mata de amor, mi cuerpo es a batata. La mata, la mata, es un dulce su batata. La mata de amor, su cuerpo es a batata. Y mueva, mueva, feliz, bailo a la cueva. Y mueva, mueva, se enamoró por fin. Mueva, mueva, el monstruo de mis sueños me hizo rin rin en Halloween.